Todo lo que esté más cercano, aunque sea a largo plazo, pero da igual, todo lo que nos tenga más potencial de aumentar la pipeline que nosotros generamos para venta, eso es lo que siempre dice. Y esto entra en la parte, que luego podemos entrar más en detalle, de que todo el equipo debe entender el negocio. Porque esto muchas veces pasa, que los equipos de marketing, parece que somos el equipo creativo, que solo estamos pensando en rellenar de papeles los metros de las ciudades. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tengo conmigo un reincidente que ya se pasó por el podcast hace algún tiempo, en aquel momento, para hablarnos de contenido, marketing de contenidos para SaaS y cómo lo están haciendo muy bien en Databox. Pero bueno, no contento con ese reto de estar en un SaaS que estaba creciendo mogollón, se ha metido a llevar toda la parte de marketing para el sur de Europa de Factorial, el bicharraco barcelonés. Bueno, él es Borja Prieto. Bienvenido, Borja, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo aquí, Corti. Y nada, dispuesto a contar lo que he aprendido en este año y medio, desde la última vez. Y nada, de verdad, gracias por la invitación. Gracias a ti por venirte, que mola, o sea, mola ver tu evolución, que te ha sido, pues, que la empezaste, yo cuando nos conocimos estabas en Frogger, una startup que mola mucho, ¿no? Pero luego un SaaS internacional, ahora te has venido a Factoria, que es uno de los grandes referentes. Para quien te quiera ubicar un poquito mejor, vamos a enlazar y voy a referir un poco al episodio que tuvimos la otra vez, para no repetirnos. Y entonces ahora lo que quería ya directamente un poco meterme al jaleo y decir, a ti un día te vienen los de Factorial a buscar, entras en un proceso y antes de entrar en Factoria, evidentemente tienes unas entrevistas y, por lo que sé, te entrevistó el gran entrevistador español. Esa persona que cuando hace preguntas en las entrevistas, tú lo estás escuchando y tiemblas por dentro. ¿Cómo es hacer una entrevista de trabajo con Bernat? Pues, bueno, has escrito muy bien un poco el timeline. Básicamente eso, me vinieron a buscar, hice el proceso normal y, bueno, llegué a un punto en el que fui a las oficinas de allí de Factoria, bueno, de aquí de Barcelona. Y nada, entré, me acuerdo que era un, no me acuerdo el día, pero era a las 5 de la tarde, en agosto o finales de julio, y salí a las 8. Y las cosas como son, por dar un poco de spoiler, o sea, mis piernas temblando, o sea, y esto no es broma. Fueron, yo creo que, en el sentido de entrevista, yo creo que ha sido la más dura, pero a la vez la que más me ha gustado, esto te lo tengo que decir, que he hecho en toda mi vida. Y, ¿qué te puedo decir? Entrando ya más al detalle, la verdad que fue muy dura en el sentido de muy intensa, pero no dura en el lado negativo, o sea, no creo que la gente entienda que fue negativo, que hubo falta de respeto, nada de eso, sino que fue algo de entrar mucho al detalle, de entender muy bien, o al menos lo que yo creo, en mi opinión obviamente, es de lo que él quería entender, Fernat, era como mi proceso creativo, ¿no? O sea, era como, uno, demostrar que no estabas vendiendo humo, yo creo que esto es muy importante, que a veces, claro, tú te sabes mucho la teoría, ¿no? Lo sueltas y pa'lante, ¿no? Y esto, claro, normalmente cuando tú hablas con una persona que está en el C-Level, dices, bueno, esta gente ya no entra al detalle, no está en el día a día, no te van a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Pues Fernat, sí, quizás no es un experto en todo, obviamente, pero le gusta entender cómo elaboras, ¿no? Cómo piensas, cómo llegas a las conclusiones, cuál es tu, sobre todo algo que le gusta mucho es el storytelling, ¿no? Cuál es, cómo formas, cómo creas esas historias, ¿no? Como si vas a hablar de resultados o hablar de KPIs o hablar de lo que sea, cómo montas, cómo comunicas esa historia y entra mucho al detalle. Al final, para entender realmente cómo piensa una persona, cómo está llegando a esas conclusiones, de dónde está sacando esos insights, o entiendes el detalle o no que lo vas a captar. Y él era, fue alucinante, o sea, era hablar de un tema y te saltaba cinco preguntas, pero cinco preguntas que dices que eran muy buenas, o sea, el tema de Bernat y por lo que me gustó mucho la entrevista fue que todas las preguntas tienen sentido. No eran preguntas banales o este tío me está haciendo esto porque me quiere vacilar o me quiere poner a prueba, no, 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 eran realmente preguntas muy interesantes y que hasta te hacía cuestionarte a ti mismo Cosas que quizás ni siquiera antes te las habías cuestionado porque nunca te habían hecho esa pregunta, ¿no? Y la verdad que el hecho de ir a esa entrevista con Bernat, yo cuando fui aún no tenía decidido si realmente quería entrar en Factorial o no, o sea, yo por mi parte Y después de aquella entrevista era un, yo tengo que entrar aquí. O sea, un buen trabajo que también hace él es transmitir, ¿no? Esa visión que tiene de Factorial, qué es lo que quieren conseguir con el proyecto, la misión, la visión, los objetivos a largo plazo. Te lo cuenta de una manera que tu sensación, si lo sabes entender bien, porque obviamente esto no es para todo el mundo, pero si lo sabes entender bien Y te interesa y te gusta, pues como vale, yo quiero mi, 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 como mi puzzle, mi pieza del puzzle, de todo este puzzle Y lo quiero hacer mío, lo quiero hacer crecer y quiero que sea mío y yo quiero tener aquí un impacto Y él lo sabe hacer muy bien esto, que ya hablaremos luego más adelante de este concepto Pero sin duda la verdad que eso por un lado y luego por otro El hecho de calibrar tus habilidades de liderazgo, ¿no? El cómo, si te veo o no capaz de gestionar un equipo, ¿no? De liderar un equipo Porque al final no se busca, al menos en Factorial o Cultura Yo creo que en muchas otras SaaS o empresas tecnológicas lo que no se busca no es un gestor de tareas De alguien que mande qué decir Sino que sea alguien, ¿no? Como pues lo que estamos hablando Que sea capaz de empoderar, ¿no? Que es el concepto este de Empowerment Que sea capaz de transmitir, ¿no? Esta visión, esta misión Y que sea capaz de, a su equipo, darle estas pequeñas piezas del puzzle Y que lo hagan suyo y que sean capaces de ejecutarla, ¿no? Entonces fue una entrevista muy intensa Pero he de decir que a mí me encantó Sí que es verdad que yo soy muy masoca en este sentido Entonces cuando me ponen un reto por delante y veo algo difícil Más que apartarme, me acerco mucho más Pero sí que es cierto que fue realmente intenso Fueron tres horas sin parar Yo no me enteré de las tres horas, ¿no? O sea, nos veíamos ahí con... Y esto lo puede decir él, que lo dijo en un podcast Estuvimos ahí con la pizarra Hablando de métricas y estrategias Bueno, fue la verdad muy guay O sea, entrevista con Bernat Quedarse barrita energética y bien de agua Para aguantar el borracho Sí, 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 sí Cien por cien, cien por cien Conectamos ya un poquito con esto Entras en, evidentemente, spoiler Borja supera antes de la entrevista Por eso está aquí hoy, Lopeta ¿Cómo es luego esos primeros días, primeras semanas, primeros meses De incorporarte? Claro, es que a factura crece muy rápido Y tú entras a una posición relevante de generación de demanda ¿Cómo son esos primeros pasos? Y si alguien nos escucha que está en una situación similar De que va a entrar a una posición relevante de generación de demanda En una empresa que crece tanto ¿Qué consejos le darías o qué has hecho tú? Sinceramente Hay dos, como dos pilares Una, la parte del negocio Y el negocio englobo Cómo funciona la empresa en modelo de negocio y producto ¿Vale? Aquí englobo toda esta parte de negocio Y luego a nivel estratégico, táctico y demás O sea, un poco entender el funcionamiento de lo que es la empresa Y luego, por otro lado, el equipo Sobre todo si vas a entrar a una posición Como me pasó a mí en mi caso Que cuando entré en Factorial no era para el sur de Europa Sino que era solo para España Y ya tienes un equipo Además, el equipo de España siempre ha sido Y a día de hoy sigue siendo el equipo más grande de marketing Que tiene Factorial Si ya vas a entrar a una posición con un equipo establecido Y que además están, como en el caso de Factorial Están muy unidos Tienes este pilar del equipo Y para mí Los dos son muy importantes Pero si tengo que elegir solo uno Te diré que el del equipo es el más importante Porque al final, tú cuando entras El hecho de que te acepten o no como manager Va a marcar la diferencia Es así, o sea, esto Siendo completamente transparente Es así, funciona así Si tú entras y no te aceptan Por muy bueno que seas No vas a durar Porque no te quieren Porque no te quieren ¿Vale? Y es así Entonces, para mí el mayor reto era este Entro en un sitio que nadie me conoce De los que estaban en el equipo Nadie me conocía Venían de, bueno, de un periodo Que no había habido manager Y habían ido un poco todos un poco a No a su bola Pero como no había managers Se habían unido mucho Para poder sacar las cosas Y ejecutar la estrategia Entonces, claro, cuando entras En una situación así O entras de primeras Muy bien Y haces que te acepten O es imposible Entonces, yo para mí Lo primero que dije Y esto cualquiera del equipo Que lo escuche Lo puede corroborar Fue Yo he entrado aquí Para trabajar para vosotros Y esto Me acuerdo en las primeras semanas En las one to one Literalmente es lo que les decía Yo he entrado aquí Para trabajar para ti No al revés Yo estoy aquí Para apoyar al equipo Para Si de alguna manera guiar Pero para desbloquear En la situación Que a ti te pueda Desbloquear O en lo que necesitas ayuda O apoyo O en lo que sea Pero Ese es mi trabajo Trabajar para ti No al revés Yo no soy tu jefe ¿Vale? Uno que nunca me ha gustado La palabra jefe Pero aparte Desde el primer momento Lo dejé muy claro Yo no te voy a decir Lo que tienes que hacer Ni cómo lo tienes que hacer Aquí tenemos unos objetivos En conjunto Vamos a Diseñar Las tácticas Y las estrategias Para Para llegar a estos objetivos Pero yo no te voy a mandar ¿Vale? Tú eres el owner De tu parte Y Esto A mí En esta ocasión Me funcionó Y al final Esto se consigue También liderando Con mucha empatía O sea Si tú entras En un sitio Y por mucho Que seas muy bueno Y por mucho Que incluso Tuvieras razón En el sentido de Wow Todo esto hay que cambiarlo Si tú entras en un sitio Con un elefante En una cocina ¿Sabes? Y empiezas a cambiar A poner todo patas arriba Rara vez Te va a funcionar Rara vez Te va a funcionar Porque al final Lo que estás causando Es un Sí, sí Puede que tengas razón Puede que sean los cambios correctos Pero a veces En este caso Las maneras cuentan mucho Y la forma Y el saber Y el decir las cosas A la vez que demuestras Que A la persona que tienes Delante le importa Y que realmente Estás empatizando Marca mucho la diferencia Entonces bueno Eso fue Sinceramente Eso es como Mi primer mes Mes y medio Eso fue Como mi Mi marco De trabajo Y a partir de ese mes y medio Ya te planteas Hacer cambios O has mantenido La estructura Que había En el departamento A partir del mes Mes y medio Aprox No me acuerdo exactamente Porque en Factorial Siempre decimos Que un mes Es como seis meses Te lo juro Y yo al principio Decía Va, que exageraos No, no es broma Es verdad Pero Lo que Más que hacer cambios En la estructura Fue Tener muy claro El scope De cada uno Dentro del equipo Yo cuando entré Conmigo éramos Lo estoy diciendo De memoria Quizás me equivoco Pero conmigo éramos cinco Y al final Lo que se hizo fue Vale Cada uno tiene sus fortalezas Y sus debilidades Entonces En base a eso Establecer un scope Muy claro Que todo el mundo sepa Qué es lo que tiene Encima de la mesa Para poder tener foco Al final esto es un poco La prioridad Número uno Que cada uno En el equipo Entienda Qué es lo que está haciendo Por qué lo está haciendo Pero además Que tenga El espacio De poder hacer Que esto es al final Lo que te da Lo que te da el foco Entonces Más que cambios Lo que se hizo fue Un Aclarar El scope De cada uno Y esto Lo que sí que permitió Fue ver Dónde estaban los gaps Para luego Empezar a definir Un poco el diseño Del equipo De cara A 2023 Y esto lo empecé A hacer Pues si entra En agosto A partir De octubre Más o menos Es cuando empezamos Un poco A definir Todo este scope Del equipo Dónde estaban los gaps Que es Cuáles eran las personas Que tenían que entrar Cuáles eran los nuevos roles Etcétera En base a La estrategia Y los objetivos Que teníamos Tanto para final de año Como para Como para 2023 Y ahora con todo eso Después de ese proceso ¿Cómo os organizáis? ¿Cuáles son? Bueno, ahora más Has evolucionado ¿No? Y llevas Pero si quieres En el rol De Head of Marketing De España O todo ese equipo De España ¿Cómo está organizado? Organizado En el sentido De roles O sea Que los roles Que componen el equipo Roles O mini equipos No sé ¿Cuántos sois también? Vale Bueno, ahora mismo O a finales de año Éramos Siete personas Puede que me equivoqué Porque ahora Lo tengo ahí en la cabeza Pero creo que sí Unas siete personas Y básicamente Es un equipo Para que La gente nos entienda Los equipos De Marketing En Factorial Se dedican A generar demanda ¿Vale? Al final Para Para dar un Demos un paso atrás Para que la gente Entienda el negocio De Factorial Es un SaaS Que los americanos Lo categorizarían Como Sales LED ¿Vale? La fuerza de crecimiento De Factorial Tiene del equipo de venta ¿Vale? Eso es así Por el tipo de producto Por el tipo de ticket Que tenemos No es un producto Que a día de hoy Puede que en el futuro Cambie Pero que a día de hoy No es el típico Product LED Growth Sino que viene Del propio equipo De ventas Del equipo comercial Entonces nuestro objetivo Y nuestro desempeño Como equipo de marketing Es generar demanda ¿Vale? Demanda Y básicamente Yo siempre lo digo Ahogar en pipeline A los equipos comerciales ¿Vale? Eso es El objetivo Que tenemos En Factorial Desde la parte de marketing Entonces A partir de aquí Intentamos tener Sobre todo en España Roles muy especializados En cada una de estas patas De generar demanda Y de generar leads Etcétera ¿No? Pero para dar un resumen Así en high level Pues tenemos persona de SEO Tenemos manager de contenidos Tenemos persona de social media Más Pero más Enfocado a contenidos Branded content ¿No? Podcast Newsletters Todo esto También tenemos una persona De partnerships De marketing ¿No? Para hacer campañas De co-branding Con marketing Etcétera Un técnico audiovisual Para tema de vídeos Para producir Casos de éxito Con clientes Etcétera Etcétera Tenemos luego Más personas de contenidos In-house Y luego freelance Y demás También Bueno Y ahora Pero esto es para De este año Vamos a tener una persona Un community host Que va a ser básicamente La imagen Y la voz De Factorial En este caso En España De momento No se lleva a otros mercados Pero bueno Básicamente Para que El resumen De todo esto Es Un equipo Que su Su objetivo Es generar demanda ¿Vale? Comunicar Crear Un mensaje De marketing Lo suficientemente Bueno Y atractivo Para generar Esta demanda En el mercado En el que estamos ¿Vale? Y en el target audience Que tenemos Que guay ¿Y cómo os coordina Esto? Toda esta gente Al final Que hacéis Como sprints semanales O cada equis días ¿Cómo coordinar Los objetivos? En marketing no En marketing no Luego Si que te tengo que añadir Que esto es lo que es El equipo de marketing Pero que es Digamos como Local por cada mercado Luego Dentro de También lo que es La estructura de marketing Hay varios equipos Tenemos growth Que tenemos growth Por ejemplo Tenemos product marketing Entonces nuestro objetivo Como tal Somos el equipo Que ejecuta Todas las iniciativas Para generar esa demanda Pero luego Dependiendo de la iniciativa O si es más compleja Menos compleja Pues nos Coordinamos Y colaboramos Pues con distintos equipos Product marketing Si es algo más relacionado Con producto Para saber comunicar La propuesta de valor De producto de factorial O de las distintas Características del producto Con ventas Obviamente Al final En este modelo de empresa Con ventas La relación Tiene que ser primordial Con growth Todo lo que tenga que ver Con optimización Del sitio web Experimentación Etcétera Etcétera Colaboramos Con el equipo de growth Entonces A nivel Luego Entramos al detalle De gestión de proyectos No usamos sprints Sino que Básicamente El típico La típica gestión De proyectos Tradicional Tenemos ahí Nuestro notion Tenemos nuestras iniciativas Dentro de cada iniciativa Tenemos Todas las tareas O fases de proyecto Con cada owner Y simplemente Se van ejecutando Poniendo las deadlines Las timelines Y E ir haciendo Básicamente Vale Vais definiendo Y hay algún tipo De priorización Es decir ¿Cómo sabes tú O cómo sabe el equipo? No sé si viene el equipo Lo coordinas tú ¿Cuáles son las iniciativas Donde hay que poner más foco? ¿Por qué pueden O aportar más valor? O lo que sea Vale Esto viene Del input Directamente De los objetivos De negocio Al final Bueno Cada equipo Tiene sus objetivos Y su forma de priorizar O sea Growth Prioriza de una manera Que al final Es más como Tenemos muchas oportunidades Porque al final Growth Son experimentos Entonces tienen como Mil y un experimentos Y al final Pues tienen otro tipo De sistema Para priorizar Pero lo que viene siendo En lo que es El propio equipo De marketing De generación De demanda Todo se basa en Cuán cerca está Esta iniciativa De ayudarnos A llegar A los objetivos De negocio Entonces Todo lo que esté Más cercano Aunque sea a largo plazo Pero da igual Todo lo que nos Tenga más potencial De Aumentar la pipeline Que nosotros generamos Para venta Eso es lo que siempre dice Y esto Entra en la parte Que luego si quieres Podemos entrar más en detalle De que todo el equipo Debe entender el negocio ¿Vale? Porque esto muchas veces pasa Que los equipos de marketing Parece que somos El equipo creativo Que nos Que solo estamos pensando En rellenar de papeles Los metros de las ciudades Pero que luego nos Da igual Te iba a decir otra cosa Pero luego nos da igual Si vamos a tener retorno O no ¿Sabes? A nivel A nivel de negocio Entonces Al final Esto a veces En algunas empresas Es viable En factorial Con unos objetivos Tan ambiciosos A nivel de negocio Todo tiene que estar Orientado a negocio ¿Vale? Dentro del espacio Que tenemos en marketing Para ser más o menos creativos Entonces básicamente Nuestra forma de priorizar Es esto Cualquier tipo de De iniciativa Todo tiene que tener El porqué Si es algo Que no va a ayudar Ni a corto Ni medio Ni largo plazo A generar negocio No se hace Así de sencillo Vale Que bueno De aquí Varias cosillas ¿Vale? Me dejo seguir el tema De que el equipo de marketing Se quede ahí A lo suyo Porque es un Un temazo Por el que podemos Darle caña Pero quería entender Venga Orientáis a negocio Pero 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 a donde lo lleváis ¿No? Porque al final Oye Son leads Que entran en el pipeline Son MQL Son SQL Lo que tú tratas de maximizar O tratas de maximizar Hasta la venta Y Porque claro Al final El objetivo Donde definas el objetivo Tiene sus perversiones Y sus cosas buenas Sí Te explico A nivel de negocio El equipo De hecho El performance del equipo Se mide con Con dos KPIs Que son completamente de negocio La pipeline Que generamos Al equipo de ventas Literal Y luego El revenue Que generamos Obviamente el revenue No depende solo de marketing Pero Al final también te da foco Para entender Que esto funciona o no funciona Y que Evitas El que El equipo de marketing Todo su afán Sea A aumentar el volumen de leads Por aumentar el volumen de leads Porque quizás Esos leads Simplemente No te repercuten en nada O son de muy mala calidad Y al final No te están haciendo Ningún tipo de negocio Pero sí Estás haciendo mucho ruido ¿No? No Aquí básicamente El performance del equipo Es esto Pipeline Que generamos El equipo de ventas Y luego El revenue De toda esa pipeline Que se consigue cerrar Obviamente Por parte del equipo De ventas Luego sí que es verdad Que utilizamos Un sistema de OKR En el sentido de Intentar traducir Estos objetivos de negocios A objetivos Más de marketing Más que De la gente de marketing Entiende Pero siempre Con un enfoque De que Si Se consiguen O se alcanzan Estos OKR Automáticamente Tenemos que alcanzar Los objetivos de negocio No Que esto Que a veces Y esto lo he visto yo Por ejemplo En otras empresas Que se alcanzan Los OKR Y no se alcanzan Los objetivos de negocio Eso es porque Ha habido ahí Un desalineamiento En algún lado Que no tiene Ningún sentido Entonces Básicamente Esto es La cultura Y la visión Que se intenta Digamos como Cultivar En Factorial Que tengamos Esta visión Siempre de negocio Y que tengamos Muy claro Por qué Lo que estamos haciendo Está teniendo un impacto O por qué no Para poder reaccionar Y decir Oye Pues hay que iterar O hay que ir Por otro lado O directamente Ahora esto No está funcionando Y lo descartamos Y ya volveremos A esto Otra vez En el futuro Hablando de todo esto ¿Cuáles son Esos objetivos? Es decir ¿Cómo de grande Es el crecimiento Que tenéis que tener A nivel de generación De demanda O de los números Que manejéis? ¿Qué nos puedes contar De esa creación? A ver Te puedo contar No te puedo decir Los números literal Porque entonces Me echarán la bronca Pero sí que te puedo decir Que de 2021 A 2022 Factorial creció Por dos O más de un por dos Año tras año Que ya Si busquen los datos De facturación Que se tiene que haber Algo público Por ahí De Factorial Pues veréis Que ha sido Un reto Y luego Y luego básicamente El objetivo De este año Es hacer Como un Te diría que Por tres Casi un por cuatro ¿Vale? De un año a otro Entonces Bueno No puedo decir Los números como tal Literalmente Pero es un reto Muy grande Pero lo bueno Es que A la hora de Gracias De O sea Una de las consecuencias Buenas De haber cultivado Esta cultura Esta cultura O esta visión De ir a rentado Negocio De que todo el mundo Y además Factorial Internamente Es completamente Transparente Todos los datos financieros Son públicos Hay un dashboard Que cualquier empleado De Factorial Puede Entrar y ver los datos Gracias a cultivar Esta 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 cultura Donde quizás Otras personas Otras empresas Dirían Estáis Majaras Aquí El primer día Decimos Estáis majaras O estamos majaras Pero a la semana Cuando ya empiezas a hablar Empiezas un poco a hilar Estrategias Tal Y empiezas a diseñar Al equipo Para cubrir los gaps Que necesitas cubrir Para Llegar a esos objetivos Pues el primer día Dices eso Estamos locos Esto es imposible No lo vamos a conseguir Pero a la semana Dices Vale Esto ya empieza a tener Otro color Y al mes Dices Hostia En el primer mes Del año Hemos conseguido objetivos Esto es viable Hay que darle caña No podemos parar No nos podemos relajar Pero es viable Entonces ahí No empiezas a ganar confianza Porque no se trata De ir confiado Pero sí que se trata De ir con confianza Sabes Que hay una pequeña Es un pequeño matiz Pero que marca mucho La diferencia Y al final Tienes un equipo Súper motivado Súper unido Que dice A por todas Y cada uno Coge su Como digo yo Como decimos en Factoria Su pequeña Pieza del puzzle Y vamos a por todas Y al final Los objetivos Se consiguen Claro Con esto que has contado Por 3x4 este año Ole A por todas Me lo creo además Porque bueno Conociéndote a ti Pero también conociendo a Bernat Y todo el equipo O sea Sobraos Pero ¿Cómo lo bajáis? Es decir Para ti Si un por 3x4 negocio Significa un por 3x4 En adquisición O al final No en revenue En revenue Pero O sea Tú vas a por un por 3x4 En revenue Pero si te lo llevas a marketing ¿Cómo lo enfocas? ¿Voy a multiplicar por 3x4 La adquisición? ¿O voy a multiplicar por 2 La adquisición Y voy a conseguir Todo Al final Cuando llegas a un punto En el que tienes que escalar De esta manera Es escalar Todo O sea Desde el diseño del equipo Piensa que ahora Que ahora entremos Si quieres Más en los detalles De este año Pero yo cuando entré Lo que te he dicho Éramos 5 Conmigo Y ahora Sin incluir el manager Del mercado de España Tenemos 12 En 6 meses O sea Se ha más que doblado el equipo En estos 6 meses ¿No? Entonces al final ¿Esto cómo se aterriza? Pues coges el objetivo Al final de revenue Y empiezas a decir Vale ¿Qué es lo que necesitamos Para llegar ahí? Y al final Es un todo O sea Es un Obviamente Hay que trabajar el tráfico Hay que trabajar las comunidades Conversiones No solo a nivel de adquisición Sino luego En todo el proceso El ciclo de ventas Piensa que aquí En este tipo de empresas Sales led El equipo de marketing Trabaja mucho Con ventas Entonces Marketing No solo es adquisición Sino En todo ese ciclo De relación Con el prospecto Hasta que se cierra El deal El negocio Hay marketing Tiene un papel muy activo ¿No? Entonces ¿Cómo podemos Aumentar Estas palancas De crecimiento De lead a demo Y En la demo Cuando están En esa fase De negociación Evaluación Del producto ¿Qué puede hacer marketing? ¿Qué tipo de contenidos Pueden hacer Que acorten Este ciclo de ventas Para así aumentar El revenue ¿No? Y cerrar más deals En menos tiempo Entonces Básicamente Se trata de Identificar Estas Palancas De crecimiento En cada fase Y Establecer Las tácticas Necesarias Para mover La aguja En cada una De estas palancas De crecimiento Pero es todo O sea Al final llega un momento Que cuando estás escalando No pones Obviamente Si que le das Más importancia A una cosa U otra Dependiendo del mercado También Porque hay mercados Que por superioridad Pues quizás Le interesa Dar prioridad A una palanca Más que a otra Eso es así Pero al final Siempre acabas tocando Acabas tocando todas En un mercado Como en España Por ejemplo 100% O sea Al final Sobre todo El mercado A día de hoy Quizás esto Este año cambia Pero a día de hoy Es el mercado Más grande Para factorial Entonces Llega un momento En el que tienes Con tocar solo una palanca No te sirve Por eso también Insisto En el diseño Del equipo Cubrir Roles Que hasta Al día de hoy No teníamos Para poder Tener un papel Mucho más activo En esas áreas Que quizás antes Pues no se le daban Tanta prioridad Claro Esto que has dicho De marketing Relación marketing Y ventas Y sobre todo Asistir a ventas En ese proceso Es súper interesante Porque a veces Parece como que Aquí está marketing Para Y empieza ventas Y hay como un muro De hielo Que en muchos sitios Hay un muro de hielo Que es otro tema ¿Qué tipo de acciones Hacéis Que ayuden a venta Y cómo las ejecutáis ¿Es material que le paséis El equipo comercial Para que lo usen ellos? ¿Son automatizaciones Que van en paralelo A los flujos comerciales? ¿Cómo lo enfocáis? Es un poco de todo Lo que acabas de comentar O sea Básicamente Nosotros cuando Empezamos a trabajar En una nueva iniciativa Al final A nivel de marketing Tiene dos Digamos como objetivos Finales posibles Solo dos Uno es O queremos una pipeline O sea Ser mucho más en adquisición O queremos acelerar La pipeline Obviamente Y todos lo sabemos En un entorno B2B El ciclo de compra No es lineal No es Empiezas en tráfico Te registras al trial Luego haces una demo Y luego hoy Mágicamente conviertes No funciona así Das mil vueltas Entonces Claro En esas mil vueltas Hay gente que lleva Puede estar en una pipeline De cualquier empresa Un año Dos años Hasta que finalmente se cierra Entonces nosotros Cuando hacemos estas iniciativas Todo lo que tenga que ver Con aceleración de pipeline Siempre es de la mano Con ventas Porque al final Aquí la colaboración con ellos Y la relación con ellos Es primordial O sea Si tú quieres acelerar Un deal O un negocio Que ya está en una pipeline Que ya está Ya hay una relación Con el prospecto Que ya hay un ejecutivo de cuentas En comercial Tratando Trabajando con ello Tienes que Encontrar la fórmula De alinearte Y de lanzar Y ejecutar Estas campañas O iniciativas Para que tengan un resultado Pero sí Básicamente Es crear Contenido Básicamente Que Su objetivo No es Adquirir Tráfico O Generar una demanda inicial Sino Es asistir A apoyar Al equipo de ventas Con ese material Con esos contenidos Con esos casos de éxito Llámalo X Que permitan Acelerar El 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 ciclo de ventas Con cuentas Específicas Porque el valor que tienen Son muy altas O Campañas más masivas Que ayudan al equipo de ventas Pero siempre Y aquí es primordial Y yo creo que esto es Es más incluso Es más importante incluso Que las propias tácticas O las propias iniciativas O lo que Haga Específicamente Que es La relación con el equipo de ventas O sea La relación con el equipo de ventas Es Siempre es complicada No es mala Pero es complicada Porque al final En un entorno así Ellos tienen objetivos Muy ambiciosos Y al final Eso es su objetivo Y por mucho que tú Le quieras Hablar de campañas Y de cosas creativas Pues bueno Sí me parece muy bien ¿Vale? Pero Al final Entre comillas Les da igual Porque Ellos lo que quieren Es cerrar Y seguir cerrando Entonces Si una persona En esta posición Es capaz De Tener una muy buena relación Con el equipo de ventas Y promoverla Tiene media batalla ganada 100% ¿Y cómo se mantiene Esa relación? Porque lo dices tú Porque al final El objetivo final Es el mismo Pero Siempre hay como Puntos intermedios Donde está todo desalineado Pues Aquí te Vengo Te vuelvo a coger La palabra empatía Que te he dicho al principio Cuando hemos empezado Pero para mí Ahora Llevando el área Del sur de Europa Y antes Solo en España Es lo que a mí me permite Tener una relación Muy sana Con Con el director De área de ventas Con el director De 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 Tú Personalmente Sino En este Caso Entender tu lugar Como marketing Como Como Equipo Y aquí En este Caso En factorial En otras Empresas Que el crecimiento Viene del equipo De ventas Tu 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 posición Como marketing Es Tú estás apoyando Marketing No al revés O sea Ventas No al revés Y esto A veces no se habla Por propio ego O propio orgullo Pero es lo que hay O sea Quiero decir Tú como marketing En esta empresa Existes Porque nutres A ventas Ventas Es Quien Realmente Trae el crecimiento Sí Obviamente Con tu ayuda Ahí está Con tu ayuda No Pero no es al revés Ventas No ayuda Marketing Marketing Ayuda A ventas Entonces Eso es primordial O sea 100% Una vez Entiendes esto Que ayuda mucho Porque te permite Empatizar Con la persona Que tienes delante Y en vez de enfrentarte Ponerte en frente Y decir No es que esto es tu culpa O es que esto lo hemos hecho así Y está bien Y marketing es de puta madre Y tú eres lo peor No Lo que te permite Es empatizar Entender Ponerte de su lado Y entonces Y eso Por un lado Te permite Llegar a caminos Que quizás En otro momento Tú no habías Valorado O ni siquiera Los habías visto Y por otro lado Haces que la persona Que tienes al lado O la persona de ventas Quien sea Te escuche Porque si tú Vas de primeras Con el escudo opuesto No te va a escuchar Entonces En el momento Que alguien deja de escucharte Por mucho que tú lo digas Por muy buenas ideas Por muy Lo que sea No te va a servir Absolutamente Para nada Esto También Obviamente Tiene que ir Emparejado con Cuando tienes que apretar Tienes que saber Cómo apretar O sea Porque esto es así Y esto es una montaña rusa A veces Al igual que te aprieten a ti Tú tienes que apretar Pero Cuando tú aprietas No puedes Llegar y decir Oye Que es que no estáis haciendo nada O que esto no está funcionando Porque Uno Que no estás Entrando con esa empatía Que estamos hablando Y dos Que vas a conseguir Pues lo que estamos hablando Que no te escuchen Entonces Esto es un concepto Que si a alguien Le interesa Que lo busque Creo que a ti te lo comenté Hace poco en Twitter Se llama Radical Candor Que es básicamente Saber Dar este feedback Saber apretar Pero de una manera Que a la persona Que tienes delante Le demuestras Que bueno Vale Si me está apretando Pero No es un capullo O una capulla Sino que me está apretando Con cierta empatía Esto es muy jodido Yo Creo que aún no lo tengo dominado Pero Es algo que Si hablamos de soft skills A la hora de Mejorar relaciones Entre equipos Especialmente En este caso Con ventas Es sin duda Un must Es súper importante Aparte de esta parte De feedback Entre marketing y ventas Porque Por lo general Suele pasar Que Hay perfiles de marketing Que son muy buenos En generar Un poco de Como de awareness Luego Ventas suele ser Muy bueno cerrando Pero por lo general No sé Si os pasa Existe un gap Que es la generación De la relación Con el cliente Ese punto intermedio Donde hay que calentar Que es muy complejo Y a veces se queda Medio camino Entre marketing y ventas Y hay que cubrir Y yo creo que ahí Los dos pueden aportar Sobre todo Una conversación Venta Porque entiende mucho mejor A lo mejor La necesidad concreta Del cliente Y marketing Porque es más relacional Los perfiles de marketing Somos menos agresivos Quizás No necesitamos cerrar mañana Y somos más de Oye que el cliente Este contento Y ese balance Esa tensión Tiene que suceder Yo creo Para llegar a un punto De equilibrio Sí Yo esto Siempre lo digo Tanto por parte de ventas Que obviamente En un equipo de ventas Va implícito Porque están todos los días Día a día Hablando con Posibles o potenciales clientes O incluso Empresas que ya sean Clientes del producto De la empresa Pero Por el lado de marketing Yo siempre lo digo O sea Tener este conocimiento Real De entender Que detrás de todos Estos números Que tenemos En nuestro dashboard Hay una persona Que tiene un problema Y que Factorial Con su producto O Factorial O la empresa que sea Soluciona Ese problema Con Las soluciones Que nosotros tenemos Esto es primordial Y hay que poner cara A estos problemas Entonces Una práctica Que hacemos mucho Aquí en Factorial Es Usamos gong Para las llamadas De ventas Escucharte las llamadas O sea No es que sea algo Que se haga de forma regular Por religión Sino Oye Si tú tienes que hacer Un research Porque yo que sé Vas a hacer un webinar De una temática ¿No? Y tienes dudas Sobre si esto es mejor O cómo puedes Hacer el approach De esta temática Cómo puedes En fin Cómo puedes Elaborar esa narrativa ¿No? De esa pieza de contenido El equipo En general Los equipos de Factorial Pues van a gong Se escuchan las llamadas Y intentan Ver ¿No? O sea Escuchan las llamadas Que han tenido El equipo comercial Con prospectos Que están teniendo ese pain ¿No? Relacionado con Con lo que se va a hablar En esa PC contenido O ese webinar Llámalo Ponle el nombre que quieras Y esto te da insights De primera mano De Oye Y patrones Que de otra manera En un dashboard De Analytics O de Haspot O de La herramienta X No la vas a ver Entonces aquí es donde está Esta parte cualitativa Que Que muchas veces En marketing En marketing falla Y solo nos Centramos en Oye Que en vez de 900 leads Necesitamos Mil ¿Sabes? Claro Yo que no conozco Esta herramienta Se etiqueta Es decir Una vez que está grabada La llamada Se etiqueta Los PES Es decir ¿Cómo voy a buscar luego Ay O tengo que escuchar Sí Se etiqueta Y luego Se hacen fragmentos En base a lo que se ha ido Hablando en En la llamada Yo tampoco soy muy experto De Gong O sea Es la primera vez Que lo he usado aquí En Factoria Pero Al final Tú puedes acceder Como a las llamadas En base a A lo que se ha comentado Y cómo se ha categorizado Tú puedes encontrar Fragmentos Y también Como categorizados Por sentimiento Si es un sentimiento Algo más negativo O más positivo Pues también lo puedes Puedes encontrar Este tipo de Como de clips De la llamada Para poder ver Ese momento exacto ¿No? Y luego Bueno El equipo comercial También puede Como sacar clips Manualmente Bueno La verdad es que Es una herramienta Muy Muy potente Y a la hora de sacar A menos por parte De marketing A la hora de sacar Estos datos cualitativos O estos Digamos Insights más Cualitativos Directamente A la boca Del 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 cliente Es oro 100% Me ha parecido Me ha parecido muy buena O sea Por eso te he preguntado Digo Voy a profundizar Para Para irseguro Luego todo esto ¿Usáis algún CRM Entiendo Para unir La actividad De ¿Qué usáis Y cómo lo utilizáis Y cómo le sacáis Chicha? Bueno Nosotros En Factorial Es Haspot O sea Es como la fuente De toda la verdad Y básicamente Ahí está toda la Actividad Tanto por parte De marketing Como por parte Del equipo Comercial Como de De otros equipos O sea Haspot Para nosotros Es como la Biblia Vale Y algo que tú Hayas aprendido Algo Algo Importante Usando Haspot ¿Te refieres? Sí O en En esa relación Con el cliente Sobre todo Pensando en Claro Una cosa es atraerlo Pero como tu objetivo Llega hasta revenue Es decir ¿Qué cosas has estado tú Aprendiendo Para maximizar Ese llevar El usuario Desde que me conoce A acercarlo A la parte comercial Para tener más éxito? ¿Te refieres? O sea Más que Puramente El CRM E iniciativas Que Que hayamos hecho Y que haya aprendido En base Como a cortar ¿No? Este ciclo de venta Eso es Pues sinceramente Pues no entra mucho Al detalle En el sentido De no alargarme demasiado Y de no aburrir A la gente Te diría Que lo resumiría En segmentación Y personalización Pero A escala O sea Realmente Identificar Qué subsegmentos Tienes Dentro de Dentro de tu Cliente ideal O dentro de tu Target Porque al final No todos Tus clientes Son iguales Cada uno Tiene sus Sus peculiaridades Entonces Si eres capaz De identificar esto Ahí es donde está La chicha Realmente Ahí es donde está La chicha En el sentido De que te va A permitir Que tu mensaje El mensaje Que quieres comunicar Por parte de marketing Se adapte Mucho más A lo que Realmente Ese lead O esa persona Quiere leer Quiere escuchar Quiere que le digan Esto es algo Que cuesta mucho Hacer A escala En factor Estamos Estamos en ello Pero sin duda Hoy en día Donde Ya solo por producto Es muy difícil Diferenciarte Porque Es así El Cómo comunicas Y el Cómo Transmites Ya no solo Cómo tengo Tengo que Cementar Y cuál es La info Que necesito Para cementar Bien Pues Sinceramente Al final Esto no solo De factor Al menos En mi Experiencia Personal Siempre ha sido Así Y hasta ahora A mí al menos Me ha funcionado A la hora De 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 gestionar La estrategia Y demás Es Que cuando llegas A un punto En el que tú Quieres hacer algo Y no puedes hacerlo Porque te faltan datos Entonces en ese momento Empiezas a A recogerlo ¿Por qué? Y claro Me puedes decir Ya Pero entonces No tienes histórico Te jodes O sea Quiere decir No, no, no No es por Quiere decir No es Te jodes Porque ya está Es que Si intentas Abarcar E intentar Cubrir Cada casuística Posible Antes de que Ocurra Parálisis por análisis O sea No haces Absolutamente nada Y aunque Lo consigas Te digo yo Que habrá algo Que no cubra Entonces Y en Databox Yo hace lo mismo En Frogget Hace lo mismo Nosotros empezamos a hacer Y cuando veamos Que queremos hacer algo Y tenemos un blocker En el sentido de Oye Esto no podemos Porque nos falta Este dato O no estamos No estamos Teniendo esta información Por lo cual No lo podemos hacer A partir de ese momento Se hace Se empieza A obtener Esa información De la manera Que se pueda Y A partir de ahí Se empieza a utilizar O sea Es así Básicamente Crear el problema Para tener luego La solución No intentar Tener una solución Para un problema Que quizás Ahora ni existe Y ni siquiera Sabes Si va a existir ¿Sabes? Si estás Invirtiendo esfuerzos Recursos Y tiempos Para algo Bueno Que tú crees Que puede surgir Y luego quizás Sí, quizás no Pero es un tiempo Que ya has usado Y has invertido Y probablemente Si no tienes ese problema Lo hayas gastado Para nada Eso es Y si no Ya habrá tiempo Para solucionarlo Ya te estrujarán La cabeza Para solucionarlo Correcto Nos has contado Pues esas cositas Que traje esta segmentación Y personalización Más para afinar Pero A nivel de adquisición Pura ¿Qué cosas son las Que mejor os funcionan Para nuevo usuario? Pues Sinceramente A nosotros En general En el sur de Europa Bueno Te voy a decir En España Obviamente Todo lo que tenga que ver Con el branding Es algo Que se ha trabajado mucho Es verdad Que siempre ha sido Muy largo plazo Pero El hecho de tener Una imagen de marca Fuerte En España Ayuda mucho Obviamente La empresa es española Eso tiene un plus Pero Es algo que Ha generado un negocio Directamente A Factoria O sea El hecho de invertir Fuertemente En la imagen de marca En generar Un estilo único Una manera de comunicar Un tono de voz Todo esto Todos estos componentes De branding Que al final Están incluidos En cualquier comunicación Que hagas Y cualquier iniciativa Que hagas Si lo haces bien Al final Tiene este impacto Y sí que es verdad Que es un impacto A largo plazo Pero Yo te puedo decir Que es algo que Aunque a veces Es muy difícil De medir Porque Puedo decirte Que es casi imposible De medir Realmente El impacto Del branding A nivel negocio A nivel revenue Es algo que Yo lo comparo Con otros mercados Y se nota un montón Se nota un montón Luego Fuera de lo que es El propio branding A nosotros Nos Siempre nos ha funcionado Muy bien Desde antes De entrar yo en factorial Todo lo que es Los contenidos Al final Por el tipo de sector Es un sector Donde hay Unos pains muy grandes Que la gente Busque información Y Al final factorial Lo que está haciendo Es convertirse En el referente En este caso De recursos humanos Para Este tipo de usuario Entonces Todo lo que sea Crear un contenido educativo Que te inspire Para los desafíos Que tienes En tu día a día Es Digamos El principal La principal palanca Que nos ha traído La adquisición Que tiene Factoria A día de hoy Te voy a meter Un benégenal Ligado con esto Es que El otro día Escuchando Lo bueno De entrevistaros Y con la presencia De Bernat Y yo os dije Como dicen muchas cosas Pues puedes conectar Y el otro día En una tertulia Le preguntaban A Bernat Si volviera a empezar Si levantaría Tanto dinero Y tal Y venía a decir Algo así Como que Si empezara de nuevo Que no levantaría pasta Tú imagínate Que te llega Bernat En un universo paralelo ¿Vale? Y te dice Venga Te ficho en Factoria Pues que aquí No tenemos inversión Y arrancamos ¿Qué dos o tres cosas harías? ¿Tú en adquisición? Día Día Uno Día dos Día tres Los primeros días Para arrancar Un motor de crecimiento En una compañía así Vale Te voy a dar un paso atrás Para darte contexto Y de este contexto Teniendo en cuenta Que a día de hoy En un marketing B2B Hay muchos pilares Pero yo identifico dos Sobre todo en B2B Que son los principales Que por un lado Tienes generación de demanda Que este concepto Está como muy prostituido Porque como se usa Como para todo Y luego tienes Lo que es Lo tradicional La generación de leads ¿Vale? El lead gen Pero para mí Son dos cosas distintas ¿Vale? Yo si empezara hoy En plan Llevo el marketing De factorial De cuando empezó Con Pero obviamente Que el producto Sea el mismo Yo te diría Me olvidaría De ir a full A por lead gen E iría a full A por Demanda ¿Por qué? Porque al final Cuando tienes Los recursos Uno Cuando quizás No tienes inversión Cuando no tienes Un equipo tan grande Y cuando no tienes Tantos recursos Valga la redundancia Donde tienes que poner El foco Es donde está la pasta Es así Entonces Haría Todas las iniciativas En las que yo De manera orgánica Pueda influir En el tipo de audiencia Que me va a ver ¿Vale? ¿Y eso cómo lo consigues? Para mí Dentro de lo que es Generación de demanda Puede estar Un webinar Muy nicho O sea En una temática Muy concreta ¿Por qué? Porque un webinar Muchas empresas La mayoría de las empresas Lo utilizan como Bueno Como otro punto De generación de leads más Pero si tú Ese webinar Lo coges Lo montas Lo montas bien Y lo haces como exclusivo Y solo invitas A las cuentas Que a ti te interesan Ahí estás generando demanda Porque No es un marketing masivo Es un marketing Mucho más One to one Y esto te lo enlazo Con campañas De Acombase marketing Que es algo que Bueno Ya en otra charla Te juntaré más resultados Porque ahora en Factorial Estamos empezando a hacer Pero Todo lo que sea Acombase marketing El hecho de hacer Un marketing Mucho más personal Que aquí es donde Entra la Personalización Quizás no están A escala Porque el volumen No es lo importante Sino Lo importante es El ticket ¿Vale? Promedio que te puede dar Esa cuenta Y el La capacidad que tengas De llegar a tantas cuentas De una manera tan personal ¿No? Pero Esto es la manera De generar demanda ¿Vale? Elegir tú A por quien vas De distintas maneras De distintos canales De distribución Puedes tener Un podcast Donde Pues estés hablando ¿No? Con un potencial cliente Y esto ha ocurrido O sea Yo conozco casos En los que Gracias al podcast Te invitas a alguien Al podcast Y luego si alguien Se convierte en cliente Esto es así Y ocurre No digo que Que ocurra siempre Pero es otra manera De generar demanda ¿No? Y de Generar esas relaciones Con esos potenciales clientes Entonces Si me preguntas Esto Yo te diría que Que de primeras Me olvidaría De SEO Me olvidaría De leads En plan Hay que generar 200.000 leads Sería 100% A generación de demanda Con las cuentas Que yo sé Que va a traer la pasta Y a las cuentas Que yo sé Que le soluciono el problema Me gusta Me gusta Aparte saca un tema Que yo estoy un poco Sesionado últimamente Con Pues en mis charlas Con el equipo comercial Que es algo Con base marketing Que Cada uno tiene Su definición Para mí Al final La historia básica Si alguien no conoce Es Tengo un listado De en qué empresas Quieres entrar Y para mí Es tener un plan De cómo vas a entrar En cada una de ellas Pues oye Voy a hacer unos webinars Con estas Que son de este sector Y hay distintas formas Cuéntanos ¿Cómo ves tú La con base marketing? Por profundizar un poquito En este tema Mira Tengo un ejemplo Pero que no lo puedo contar Porque Aún no es público Y Como lo diga Me mata Pero Por privado Te lo puedo contar Y luego ya Si quieres Pones en plan Un link Que diré en Twitter En plan He flipado Me parece una mierda Pero Te lo puedo pasar Y luego das tu opinión Me gustaría Poder ponerlo como ejemplo Porque creo que Le gustaría A mucha gente Pero bueno Por responder a tu pregunta Aunque no pueda Con el ejemplo en concreto Para mí A con base marketing Significa Para empezar Definir No es una estrategia ¿Vale? Yo no lo veo como una estrategia Yo lo veo como En todo caso Si le tengo que poner Una etiqueta Es una táctica ¿Vale? Es una herramienta Que a ti te permite Llegar Al cliente Al que tú quieres llegar De una manera Muy personal Entonces Para mí A con base marketing Es como Hacer outbound Pero de una manera Tan 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 Personalizada Que no es outbound ¿Vale? Porque Hay un trabajo detrás Hay un proceso De research Por detrás De la cuenta A la que quieres llegar Conoces Los pains que tienen Conoces Las casuísticas Que puede tener Esta empresa Por el tipo de sector Blablabla Porque Sabes que los decision makers O los champions Dentro de esas cuentas Tienen X Y O Z De pains O desafíos O de objetivos Entonces Tú utilizas Todo eso Para Crear Yo lo llamo El creativo Este creativo Puede tener mil maneras ¿Vale? No me entrará en detalles Pero puede ser De un evento presencial A un evento online O algo Pues yo que sé Mucho menos tradicional Y yo que sé Le haces una canción ¿Vale? A tu cuenta Entonces Ese creativo Lo que haces es Comunica Transmite El mensaje De marketing En base A lo que tu empresa Ofrece Versus Lo que la empresa Necesita Y los pains que tiene Entonces El creativo Es La manera Claro Tú tienes la opción De enviar un email Outbound Y decir Mira Soy factorial Al resolver este problema Que tú tienes Digamos una demo Y la gente Pasará de ti Porque ya está aburrida De esto Aunque a veces Siga funcionando O Coges esto Y básicamente Lo que buscas es El empezar Una conversación Una relación Con Con ese champion Con ese decision maker De esa cuenta en concreto ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al ser Algo mucho más personalizado Al no ser masivo Al ser ese One to one Normalmente los resultados Son mucho mejor ¿Qué ocurre? Que a Comis Marketing No te sirve para Todo tipo de De cuentas O sea Al final El tiempo que te lleva Los recursos que necesitas Etcétera Etcétera Si tu ticket medio Hablando de un SaaS No es superior Como mínimo A X miles de euros Al mes de facturación Recurrente Pues no te compensa ¿Vale? Si tú tienes un producto Que es más de Pues Que Que decirte Te voy a poner Notion como ejemplo Pero bueno Hay enterprises Que utilizan Notion Pero bueno Notion Lo puede usar una persona De una empresa Y puede tener ese perfil Más de product growth ¿No? Pero En una empresa Pues como factorial Pues no existe eso Porque no entra Un empleado de la empresa Y luego dice Ah mira que guay es factorial Pongámoslo en la empresa ¿No? No 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 tiene nada que ver Entonces claro Aparte del ticket medio Obviamente es mucho más alto Entonces claro Aquí es donde te renta Aquí es donde Quieres Emplear este tipo de herramientas Esto en cuanto a Gena No a pipeline Pero Volvemos al tema De acelerar pipeline Tú puedes tener ya Una pipeline Activa Donde Quizás tienes 100 cuentas Que Sigues con ello Tienes Bueno Vas avanzando ¿No? En ese proceso Del ciclo De venta Y puedes hacer Una campaña De bien Para Para intentar Acelerar este proceso ¿No? Entonces Básicamente Lo que se trata Es Junta la parte De ventas De Oye Al final Nuestro objetivo es Vuelve a hablar Con nosotros Agéndanos una demo Volvamos a retomar Volvamos a retomar este tema ¿No? Te juntas ese objetivo Más de negocio Con La parte De marketing De Te comunico Este mensaje O te transmito Este mensaje De una manera Mucho más creativa ¿Vale? Que es lo que busca La reacción O sea Si tú ahora Le haces una empresa Una Le canta Le haces una canción Y le envías un vídeo Con esta canción ¿Vale? Y esa canción Habla de los pains Que tienen Y como tu producto Lo resuelve Pues Hombre No te digo Que 100% Lo vayas a vender Porque Ahí ya estamos Incluyendo Muchos más factores Que no tienen Nada que ver Con marketing Pero la reacción La vas a tener Y Dependiendo El tipo de Aquí es donde entra Pues la tipología De audiencia El tipo de prospecto El tipo de empresa Y que todo cuadre ¿Vale? Pero Lo que busca es la reacción Lo que busca es Hostia Esto es original Voy a hablar contigo ¿No? Al menos Al menos Voy a hablar contigo Que es al final Lo que se busca Entonces Yo en resumen Diría que Para mí Acumbex marketing Es como Es como Un marketing Muy personal Muy one to one Muy Todo lo que yo haga Todos Los creativos Los materiales Los contenidos Que yo haga 100% Están hechos para ti Específica Y exclusiva Sí Me encanta Como lo has explicado Yo Uso cuando hablo De esto mucho El concepto Escusa Escusa comunicativa Es decir Cuando tú sabes A las cuentas A las que quiero llegar Pues te inventas Escusas Para tener puntos De contacto Y luego Tienes que tener Ese mensaje Como tú has dicho Que conecte Los dos mundos Lo que tú ofreces Con sus necesidades Para mí la excusa Está en Cómo narices Yo a una persona Que no me conoce Con la que no tengo relación Consigo Que me presta atención Entonces Por ejemplo Desde marketing Yo siempre lo he dicho Que comercial Que comercial Le cuesta hacer esto Porque al final Comercial Se le huele Se hace muy bien El trabajo de cerrar Pero tú Se te acerca un comercial Y te empieza a contar algo Y tú sabes Tú le ves los ojillos Y dices tú Cabrón Me quieres vender Pero te viene un tío De marketing Y te invita A dar una charla En un evento Te invita a participar En un webinar Que tiene que ver Con tus pains Y las imágenes Factorial Oye Pues cómo mejorar La gestión De las personas En una organización Cualquier cosa Que tenga que ver Tú como recurso Como director De recursos humanos Te invita Con otros tíos guays O personas guays De otras organizaciones Te sientes importante Suena como Como algo agradable No es suena Me van a vender nada Y al final Generas una conversación Y luego Dependiendo los puntos De contacto Que tú necesites Lo puedes ir avanzando Pero Para mí Lo que has dicho tú En grandes cuentas Que están saturados De recibir impactos Por todo el mundo Porque al final Todo el mundo Los de Ibex Nos los conocemos todos Es de las pocas formas En las que tienes Alguna oportunidad Que te hagan caso Sí Sí de hecho Hay O sea Por entrar un poco más Al detalle ya A nivel táctico Es Y yendo al tema De la personalización Es que es así O sea Con el ejemplo Que has puesto tú De hacer un webinar Es como si tú Montas un webinar O invitas a alguien Que es fuera de tu empresa ¿No? Y tú coges De ese invitado Te vas a su LinkedIn Te miras todas las conexiones Que tiene Y dentro de esas conexiones Ves cuáles son De tu audiencia target ¿No? Entonces es tan Entre comillas Sencillo Como Ir a todas esas personas Que obviamente Previamente tienes que Identificar Que son cuentas Que a ti te interesan Porque si no Estarías perdiendo el tiempo Pero imagínate Que una persona Tiene Yo que sé 5.000 Conexiones En LinkedIn ¿No? Y de esas 5.000 conexiones Pues tú Identificas Que el 10% 500 Entran dentro de tu target Si tú A los champions A los decision makers De esas cuentas Llegas Y le dices Oye Que vamos a hacer este webinar Sobre este tema Que obviamente Tiene que ser relevante A lo que ellos hacen Porque si no No tiene ningún sentido Pero le mencionas Oye Y fulanito Que le conoces O que lo tienes Que lo tienes En LinkedIn Yo que sé Introduce aquí Cualquier cosa Que digas Hostia Esto no es algo Que lo puedan automatizar A la gente ya Le hace click ¿Sabes? Le dice Oye Yo conoces Este tío Este tío Le puedo conocer más o menos Pero es un crack En lo suyo Y va a ir Va a hablar Me interesa Y voy Obviamente Dependiendo sectores Tipo de producto Esto puede funcionar Más o menos Pero es que Al final Es esto O sea Es encontrar Lo que tú dices Encontrar los puntos Y Encontrar la manera De conectarlos Y de Sobre todo Y de nunca olvidar De que tienes que Contar una historia Esto se habla mucho Storytelling Tal No sé qué Pero al final Lo que tú tienes que contar Es una historia O sea No puedes llegar a Alguien y decirle directamente Oye Te quiero vender No Tienes que contar una historia Y Y si en esa historia El protagonista puede ser La persona A la que tú intentas llegar Mucho mejor O sea Para mí es eso El combis de marketing Y en general La generación de demanda Es mucho más Mucho menos Enfocada en volumen Y mucho más Enfocada en En personalizar La experiencia De De la cuenta La que quieres Total Estamos hablando De Pues al final De awareness Generación de demanda Ahora Perdiéndonos Esa parte Un poco De visibilidad También quiero preguntarte Al final Claro Factorial Tiene una parte De media company Lo has dicho tú Contenidos y tal Pero claro Viene de Ignis Que Joder Que también Es una media company ¿Cómo de relevante Es el podcast De Ignis Para el crecimiento Factorial ¿Cómo ha sido Y cómo lo es ahora? ¿Sigue siendo algo importante? En España Lo ha sido Y lo sigue siendo O sea Al final Al final Es obvio Factorial Como tal Está como Puesto como Patrocinador ¿No? Del podcast De Ignis Y se habla De Factorial En prácticamente Todos los podcasts Hay enlaces A Factorial En prácticamente Todos los podcasts Entonces Es algo que Sí que es verdad Que si tú me dices Números concretos Pues no te lo podría decir Porque es algo que Tampoco medimos Pero Sabemos el valor De todo lo que tenga Que ver con media Porque al final Todo lo que tenga Que ver con Branding Relaciones públicas Específicamente En España Factorial La ha funcionado muy bien Entonces Sí que te diría No te puedo dar En plan datos concretos Pero Sí que sabemos Que es algo que Al igual que el propio podcast De Factorial O sea Es algo que Que no tenemos El tangible De mira No sé cuántos Miles de euros Generados Gracias al podcast Específicamente Pero sabemos Que es una herramienta De media Y de Branding Warren Es que al final A largo plazo Hace que la gente Nos conozca Y Y que cuando tienen La necesidad Vienen a nosotros Claro Y ligado con esto Otro tema que quieres sacar Es el de la comunicación Que yo creo que A veces está como Desprestigiado Y Joder Por ejemplo Tontería Oye Las rondas Es que las startups Comunican las rondas Y no deberían Comunicarlas Yo estoy seguro Porque la última ronda Ha salido en todos los lados ¿Cómo de importante Es aprovechar Estas comunicaciones Para que te saque El expansión Para Para captar A ver Yo Sin entrar En detalles Que no puedo Te puedo decir Que En 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 El Q4 En En España La ronda Nos hizo El El Trimestre entero Así O sea De hecho A nivel de Timings Tampoco se buscó Porque Yo entré Y Hostia Me lo encontré Yo antes No lo sabía Y Al final Tenemos Como muchas Patas abiertas Muchos desafíos abiertos A la vez Diseñar el equipo Estructurar muy bien el equipo Teníamos la ronda Entonces al final La decisión Que se tomó es Vamos a explotar Esto a muerte En En España Que en ese momento Yo llevaba Específicamente España Vamos a explotar Esto a muerte Mientras Empezamos a diseñar El 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 equipo Y toda la estrategia Y un poco El Todo lo que será El año que viene Y salió muy bien La verdad O sea Aquí Y aquí tengo que dar Un Un Buen Q2 Como decimos En Factorial A Felipe Felipe Valenzuela Que es la persona De El manager de contenidos De Factorial En el equipo De España Porque Bueno Es la persona Que lleva contenidos Y toda la parte De PR Y fue Un trabajazo brutal Brutal Entonces bueno Un saludo de aquí Felipe Y Y sí que Te lo tengo que decir Y hasta Diciembre Enero Es algo que Hemos seguido Explotando Obviamente Es algo que Según va pasando El tiempo Se va desinflando Pero Se apostó por ello Y Y dijimos Oye Esto va a salir Vamos a explotar la muerte Y funcionó Y Ha ido muy bien La verdad Claro Es que yo creo que En B2B La gente no se da cuenta No sé en B2C Porque no lo conozco tanto Pero en B2B El tema de la confianza Y la visibilidad De repente Es una ronda Y de estos tíos De Factorial Levanta no sé cuánta pasta Y tú como empresa Que contratas servicio De oye Pues No van a desaparecer mañana Que parece que no Pero es una de las cosas Importantes Que te plantean Sobre todo Para cuentas Más enterprise O sea Para cuentas Donde ya Hay mucha más Te iba a decir Burocracia Pero más política Aquí El tema de la confianza Es esencial Y al final Todo esto ayuda Borja Sur de Europa Ya vamos encarando Fase final Y quiero preguntarte Pasas de dirigir marketing De España Al sur de Europa ¿Qué cambia? ¿Y cómo organizas el equipo? ¿Cómo te preparas tú Para llevar varios países? Porque al sur de Europa Son unos cuantos países Pues A ver El cambio Parece que no Pero es un cambio Bastante grande Porque al final Doy el salto De lo que es Digamos Como director local Al director de área Porque no Llevo directamente Yo ahora ya Los tres países Ya no soy Digamos Como el manager De cada mercado Sino que Soy el manager De los managers De cada mercado Entonces Claro Para mí también A nivel personal Es un reto Pero Dije Adelante Porque Al final Lo peor que me puedes hacer A mí es Como Que me sienta limitado Que vea que no Creo que Entonces Para mí es un reto Lo sigue siendo Pero Con muchas ganas Y el cómo me lo preparé La verdad es que No lo pensé O sea No es algo que me haya preparado Simplemente Es algo que Ya sé Lo empezamos a comentar ¿No? A finales de año Y demás Y se hizo realidad En febrero El 1 de febrero Pero sinceramente Para mí no ha cambiado nada O sea Obviamente Son más responsabilidades Es un Ahora Como un Un paso más allá ¿No? De entender mucho mejor El negocio De Entender mucho mejor La estrategia De Qué tenemos que hacer Para llegar a esos objetivos Pero Realmente En el día a día Ahora mismo Pues bueno Mucho más Quebraderos de cabeza Porque Entre otras cosas Claro Son tres mercados Son tres estrategias distintas Son tres equipos distintos Y Cada Y cada mercado Tienes como sus peculiaridades ¿No? Pero al final Ahora mi trabajo es Trabajar con cada manager De cada mercado Muy De la mano Codo con codo Sigo haciendo el mismo trabajo De manager ¿No? De empoderar Pero ahora pues A ver de un equipo entero De un mercado específico Pues serán A tres managers De De cada mercado Pero la verdad Que a mí Como tal No te diría Que me haya cambiado nada Salvo Que sí que es un reto A nivel profesional De De Para mí Dar un paso más allá Y de Y de entender Que ahora ya no solo tengo Un objetivo Local Sino que El objetivo Son tres objetivos distintos ¿No? Pero realmente No Quizás el primer día Sí que pensaba Joder Estoy nervioso Tal Pero luego Según han ido pasando los días Digo bueno Es que al final Es como Lo que estaba haciendo en España Pero ahora lo tengo que hacer por tres ¿Sabes? No directamente Porque no soy el manager De cada mercado Pero Bueno Voy a tener tres managers Que cada uno es muy bueno En su mercado Que tienen el contexto Y simplemente Yo tengo que ser Pues como cuando entré Para España ¿No? Y lo que he dicho al principio Yo estoy aquí para trabajar Para el equipo Y ahora es lo mismo Yo estoy aquí para trabajar Para cada manager De cada mercado Y conseguir los objetivos Y has dicho Son estrategias distintas Hay cosas que os funcionan Igual en todos los países ¿Cómo aprovecháis ese conocimiento Pero a la vez Lo localizáis? Estrategias distintas Hay una base común ¿Vais pasando Las cosas que os funcionan De un país a otro? Siempre intentamos tener Como un Un intercambio de feedback Constante Entre todos los managers De De todos los mercados Porque hay cosas Que sí que puedes replicar Hay otras cosas Que no Ahora mismo No se me ocurre Ningún ejemplo Pero sí que es verdad Que ha habido cosas Que en España Sí que han funcionado Y que quizás Claro Te vas a Centro Europa ¿No? En plan Alemania Francia Reino Unido Que ya simplemente Por la cultura Que es muy distinta A la española O a Latinoamérica No tiene nada que ver ¿No? Entonces sí que es verdad Que hay iniciativas Proyectos Que pueden ser globales ¿No? Porque sí que tienen cabida En todos los mercados Hay otros que Cada Por eso factorial Digamos que El equipo de marketing Tiene uno por cada mercado Porque Tienen el contexto propio local De ese mercado Y pueden trabajar En base a ello ¿No? Pero sí Al final la estrategia Cada mercado Tiene el suyo O sea El go to market No es global Porque No tendría sentido O sea Por muchas cuestiones O sea Factores culturales Factores macroeconómicos Factores de De la propia sociedad ¿No? De cada mercado De cada país No tendría sentido Entonces Se adapta Y se localiza Incluso el producto O sea No solo Hablo de marketing El producto En un país O en otro Tiene unas funcionalidades Que quizás En otro mercado No tienes Porque no es necesario Porque por ley No es necesario Y las empresas No lo utilizan No lo necesitan ¿No? Entonces En este sentido Todo se localiza En base a Las necesidades Del mercado Y de un país En concreto Ya sea Regulación O lo que sea Bueno Hablando de tres mercados Tres managers Sé que andas buscando uno ¿No? Sí Sí, sí Estoy buscando el de España Así que Hago un llamamiento Por favor Si quieres Un buen reto Y ya has Gestionado Equipos Previamente Ponte en contacto Por LinkedIn Por favor Porque necesito Un manager En España Para ayer Esto lo publicamos Dentro de unas semanitas Pero bueno Como sabemos Como en los procesos Aún llegaréis a tiempo Darle caña Buscar A Borja En LinkedIn Y darle caña Vamos a entrar Fase final Últimas preguntillas Que son Las habituales Borja Una startup Under the radar Es algo No tan conocido No tan obvio Que creas Que lo vaya a petar Vale A ver Quizás Te hago trampa aquí Y estoy súper O sea Estoy súper Ay no me sale La palabra en castellano Pero condicionado Pero Te diría Que al menos En España En Europa Que no se conoce Databox Y estoy condicionado Porque obviamente Estuve en Databox Pero Por La estrategia Que sé que tienen Que quieren ajustar Durante este año Y el año que viene Creo que es un producto Que cuando empiecen A llegar a Europa Y empiecen a expandirse También En Latam Y en Estados Unidos Creo que los cambios Que va a haber En el producto Databox Con la estrategia Que tienen En marcha Puede ponerlo En En una muy buena Posición Y en un referente En lo que Tiene que ver Todo con El tema De gestionar Performance A nivel General De una empresa Ya sea A nivel De marketing A nivel De recursos humanos Ya sea A nivel De ventas De lo que sea De hacer benchmarking Todo lo que tenga A ver con performance Y de medirlo Creo que se pueden Poner en una posición Muy privilegiada Y Te digo Databox Porque es verdad Que en Europa Ni Dios los conoce O muy poca gente Los conoce Y entonces Bueno Creo que Creo que Pueden dar guerra Seguro que si Nosotros lo usamos Product customers Que mola mucho ¿Quiénes son tus referentes A nivel de emprendimiento Incluso en tu caso Si quieres marketing En el mundo Startup Y lo que quieras No, pero gente así Un poco del sector A los que tú sigas Y de los que puedas aprender Pues A ver No es posible Porque original Pero te puedo decir A nivel local Y no es porque La estén factoría Esto lo prometo Pero yo siempre O sea No lo conocía en persona Pero Yo ya seguía Al podcast de Indy Y a Bernat y a Jordi Desde hace ya Bastante Y la verdad es que Creo que Para mí Son referente Porque No te tapan Lo que normalmente No se cuenta ¿Vale? Son personas Que son muy directas Que son muy transparentes Y Pues como te dice El otro día Bernat En un podcast Oye Si yo supiera Todo lo que sea ahora No iba a levantar Ni un puñetero euro ¿Sabes? Y te lo suelta así ¿Sabes? Y es una Y tiene inversores detrás ¿Sabes? Y es como Le da igual Si alguien se puede No es que le da igual Porque obviamente No va a ofender a nadie ¿No? Pero te dice Te dice lo que piensa Con respeto Y con Intentar ser empático Pero Te lo dice ¿No? Y te dice lo que piensa Y te hace preguntas Que a veces te pueden incomodar Pero las preguntas son muy buenas Entonces para mí Son referentes En el sentido De emprendimiento Por lo que han conseguido Obviamente Por lo que están consiguiendo Por lo que quieren conseguir Y sobre todo Por su forma de ser Ahora que he tenido La ocasión Especialmente con Bernat De conocerle más En distancias cortas Creo que Que son personas Que Que valen mucho En ese sentido Total Luego A nivel fuera de España Te puedo decir Que bueno Si que es verdad Que es de Atabox Que es el CEO de Atabox Que es Pitca puta Y Para mí es un referente Yo cuando La época que he estado Los dos años Que he estado en Atabox Si puedo decir O sea Si me preguntas De quién ha aprendido más Ha sido el propio CEO De Pit Es una persona Que 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 Toda su trayectoria Es Es como una Una muy buena película ¿No? De emprendimiento Y Y Comparten con Por ejemplo Con Bernat y con Jordi Es esto ¿No? Que es muy transparente Que Él Lo primero que te dice Es Yo solo sé que no sé nada ¿No? O sea No es una persona Que se lo crea Es una persona Que está constantemente aprendiendo Que te pregunta mil veces Una cosa para entenderlo Porque no lo entiende Y te lo reconoce Y dice No, tú eres mejor que yo en esto Y es como Que va con esa humildad Pero no una humildad falsa Sino con una humildad Realmente verdadera Y Y al final Y al final Luego también Va muy correlativo A toda la trayectoria Que ha tenido ¿No? Es como Pues de los primeros Personas que entró En Haspot Levantó toda la parte De Channel De Partners De De Haspot De la nada Él solo Porque en un principio Y esto creo que lo contó Él en un podcast En Haspot Nadie creía En la parte de Channel Nadie Ni el tío En su momento Brian Halligan No creían en ello No creían que era algo viable Y él lo montó Y Y hasta los primeros 100 millones Que luego ya fue Cuando lo empezaron a escalar ¿No? Entonces Luego cuando Emprendió con Con Databox Con el resto de Confundadores de Databox Pues Al final ¿No? Y esa trayectoria ¿No? También antes de Databox De emprender Agencias tal Bueno Para mí es un referente Porque es una persona Que Mucha gente Lo consideraría Como que ha tenido Mucho éxito Y aún así Tú hablas con él Y él no se lo cree O sea No se lo cree En el sentido de Que no tiene ningún tipo De prepotencia Ni nada de eso Sino que realmente Te dice Oye Yo sigo aquí aprendiendo Y es una persona Que Si nos ponemos A hablar egoístamente A nivel monetario No tiene ningún problema En dejar de trabajar Y sigue ¿No? Intentando crear cosas Productos Que tengan un impacto En En este caso En empresas No para Para mejorar La vida De la gente Que trabaja En estas empresas Y sigue apostando Por ello Y sigue aprendiendo Y en fin Es gente Que para mí Es un referente Porque Es como Siguen a pie del cañón ¿Sabes? Incluso después De haber tenido Mucho éxito Con Experiencias pasadas Entonces para mí Yo te diría Que Esos son Mis dos principales referentes Hay más Pero Si elijo Me quedo con Esos dos opciones Son buenos referentes Borja ¿Cómo has tenido Tú que crecer A nivel personal Para ir enfrentándote A los retos? Porque en el fondo En menos de cuatro años Has estado En tres compañías En estados Muy distintos Sí A nivel personal Te diré Destacaría dos cosas Uno Yo Puede que no lo parezca Pero No sé si me he quedado Para ojalá Vale Siempre he sido Una persona Bastante Introvertida Vale Sí que es verdad Que esto es algo Que he ido trabajando Sí que es verdad Que soy una persona Sigo siendo una persona Muy de 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 pocas relaciones No soy una persona Que le gusten mucho Digamos Las multitudes Y todo esto Y que le guste Estar en el centro De la atención Pero Es algo que tiene que trabajar Porque al final Sobre todo Si te quieres Ir mejorando En una posición De manager De liderazgo De gestionar equipos Pues obviamente No puede ser Pues la persona Que era yo Hace cinco Seis, siete años Que era una persona Muy introvertida Muy tímida Entonces eso es algo Que yo he tenido Que ir trabajando Sigo siendo Algo tímido Quizás No me considero Tan introvertido Pero es algo Que también En lo personal Fuera de lo que es Estrictamente El trabajo O la vida profesional También es algo Que me ha venido muy bien Y la verdad es que Agradezco el hecho De haber Bueno Haberme puesto Sobre todo Lo que más me ha ayudado A crecer en ese sentido Es Si algo me da más miedo Porque al final Nos cuesta poner el nombre Pero cuando te cuesta Hacer algo Normalmente es porque Tienes miedo A lo que sea Pero es miedo Entonces Al final llega un punto Bueno si tengo miedo Pues lo hago con miedo No esperaba tener Esa seguridad Porque nunca la vas a tener Y si esperas tenerla Siempre te vas a quedar Parado Y no vas a hacer nada Eso por un lado Y luego por otro Trabajar mucho la empatía Yo hace Y esto lo he comentado Muchas veces Con mi equipo En Factorial Yo hace 5 años Era Era muy O sea La empatía Brillaba Por su ausencia ¿Vale? Era Era algo Descomunal De siempre De toda mi vida Y es algo que Que Tengo que ir practicando Con mucho esfuerzo Mejorando Y Y realmente Poniendo ganas Y tiempo En ello Para Para poder Avanzar Porque Yo la verdad Que era una persona Muy Muy intransigente Muy intransigente Como dirían Algunas personas Era como muy Muy nazi En el sentido de Si me movías De Donde estaba ¿No? Muy cabezón Muy No daba lugar A segundas opciones Y eso obviamente Era también Parte de De No De no ir Con esta empatía Que ahora Pues bueno Intento En mi día a día En lo personal Y profesional Tener siempre Como una Máxima Y la verdad Que yo te diría Que personalmente En los últimos 5 o 6 años Es con lo que me quedaría Con estas dos cosas Es un crecimiento Es un crecimiento Es un crecimiento súper potente Borja Nada Acabamos ya Borja Que te he tenido aquí Exprimido Un buen rato Muchas gracias Por compartir tanto Muchos éxitos Que sigues Petándolo tanto En En Factorial Y bueno Pues ya cuando Seas el head De marketing Global De Factorial Lo que llegarás En unos meses O lo que sea Ahí está Ahí está Clemón Ahí está Clemón Que le mando también un saludo Que es mi manager Bueno De momento está Ahí con Con ese Con ese marrón Que le digo yo Así que Así que de momento Que lo gestione Eso Pero bueno Como vais a crecer Y hacer muchas cosas Habrá otras Escusas Para traerte por aquí Y seguir hablando Muchísimas gracias Borja Muchas gracias Corti Y nada Cuando quieras Volvemos a hablar Un placer Un placerazo Y a todos los que Nos estáis escuchando Como siempre Hasta la próxima semana Y un fuerte abrazo